Desde Ancash, exactamente en el distrito de Chimbote, en donde el alcalde del distrito de Santa Rosa de la provincia de Payasca, Miguel Pérez Reyes, fue detenido en horas de la mañana por aparentemente conducir en estado de ebriedad. Como lo reitero, él estaba conduciendo su camioneta de placa de rodaje CCQ 643, pero aparentemente estaba ebrio. Los policías del escuadrón lo condujeron a la Comisaría de Alto Perú por ser la jurisdicción. Él actualmente permanece detenido hasta la espera del resultado de la prueba de dosaje etílico. Esa es la información que se tiene informó para exitosa Perú Nadia Viera en Chimbote 90.9 de la FM, exitosa La Voz que integra al Perú.